¡Hola! Vamos a hacer ahora un breve, breve plataformero con el sistema de colisión que ya hicimos. Bien, acá tenemos todo nuestro sistema de colisión por colores que ya estuvimos diagramando anteriormente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que, en vez de que nuestro objeto, es decir, nuestro personaje, interaccione con otros objetos directos, ahora va a interactuar con un color siempre, en este caso con el color rosa de fondo. Entonces, lo que hicimos ahora es armar un fondo con una plataforma de inicio. Y lo que podemos agregarle a este es, por ejemplo, esta plataforma de salto para probar ahí. Y, entonces, nosotros probamos ahora que cada vez que nuestro personaje salte, ven, tic, llega, cada vez que tenga ese color de cerca. Ah, ahí está. Bien. Muy bien. Entonces, podemos agregar acá uno y quizás ahora podemos duplicar y en el siguiente fondo, en el siguiente fondo, podemos hacer que esta plataforma sea diferente. o sea, por aquí, y que tenga acá pequeñas, pequeñas superficies que pueda ir trepándose. Ay, este no, 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 ahí. Pequeñas superficies que pueda ir trepándose. Para, por ejemplo, alcanzar algo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a achicar acá también. Forma trapecio. Entonces, vamos a decir a nuestro personaje, al fondo, que al apretar la banderita verde, comience, comience en el fondo, cambie al fondo, en este caso, fondo 1. Entonces, cambie a fondo 1. Vamos a hacer que nuestro personaje, cuando llegue a un lugar, entonces, mande un mensaje de que pueden cambiar a fondo 2. O también puede ser con algunos puntajes. Ahora vamos a ver ese tema. Vamos a hacer entonces ahora un nuevo objeto que va a llover. En este caso, vamos a hacer este objeto, que va a tener color amarillo. Entonces, este objeto, vamos a hacer que sea como... como algo... como una manchita que va cayendo. Como una manchita. Entonces, hacemos que esta manchita, que va a ir cayendo, y lo que podemos hacer acá es achicarla en tamaño. Podemos poner un tamaño del 60%, por ejemplo, para que sea chiquitita. Entonces, lo que vamos a hacer es que este objeto llueva, como si fuesen rayitos de sol. Entonces, ¿qué le digo? Que, nuevamente, al presionar la banderita verde, porque no tengo menú, sino, le diría, al tener inicio de juego. Al presionar la banderita verde, entonces, voy a ir al control, y voy a ponerle de dónde quiero que salga. Lo voy a ubicar a dónde quiero que comience. En este caso, acá arriba. Entonces, voy a poner por siempre, y voy a ir a Movimiento, y donde está ubicado, ya me da la coordenada, que en este caso es 20, y... X20 y 158. Entonces, le voy a decir que siempre, al presionar la banderita verde, vaya ahí. Para que comience ahí. Y después, le voy a decir que, por siempre, esta posición la voy a dejar acá, reservada, y voy a buscar hasta dónde quiero que se deslice. Hasta acá. Supuestamente. Hasta ahí. Entonces, ahora, como ven, cambió la coordenada. Ahora dice, X57, Y, menos 177. Entonces, le voy a decir que siempre se deslice, hacia esa posición, y luego, suba hacia la otra. Entonces, como ven, ahí, pim, pim, llueve. Ahora, como quiero que llueva, en diferentes lugares, para que yo tenga que estar buscando, agarrar este cachito de sol, entonces, voy a ir a operadores, y eso, utilizando el número al azar, me va a dar números diferentes, números variables, para usar, en el movimiento. Entonces, yo siempre quiero que se deslice, en, X, y en Y. ¿Sí? Entonces, le vamos a decir que, se deslice, en, esta, en, en toda la coordenada X, que vaya, en un número al azar, en X, porque queremos que caiga por todo X, y vamos a usar todo el rango de X, en donde, el máximo, ven, de X, es, menos 240, de un lado, el máximo izquierdo, y el máximo derecho, es 240, también. Entonces, le vamos a decir que se deslice, entre, menos, 240, y, 240, así. Y luego, entonces, acá vamos a probar lo que quedó, ven, como ven, va cayendo, en diferentes lugares, pero siempre sale del mismo lugar. ¿Por qué? Le digo que vaya siempre al mismo lugar. Ahora, si yo quiero que caiga de diferentes lugares de arriba, voy a repetir, esta operación, cuando le digo que vaya a X, en esta posición. Y siempre dejo Y fijo. ¿Por qué dejo Y fijo? Porque Y es la coordenada vertical, y en este caso, quiero que se deslice, de menos 180, sería, a, ciento, menos 170, a 180. O sea, que vaya de un valor negativo, a un valor positivo, que vaya de negativo, a positivo. Eso es lo que quiero. Entonces, estos números, los voy a dejar fijos. De hecho, puedo dejar acá, directamente, un menos 180, y acá, un 180 positivo, y el resultado va a ser el mismo, porque va de un lugar negativo, a un lugar, perdón, de un lugar positivo, a una coordenada negativa. Recuerden que acá en el medio, siempre tenemos, la mitad fraccionada, de, este, de las coordenadas. O sea, tenemos, cero en el medio, hacia arriba, y cero en el medio, hacia abajo, positivo, negativo, negativo, positivo. Bien, entonces, tenemos menos 240, y acá vamos a poner nuevamente, 240 positivo. Ahí está. Y de esa forma, llueve, en forma totalmente aleatoria. Y lo mismo puedo hacer con el tiempo, porque ahora se desliza siempre, en el mismo ritmo, cada un segundo, hace toda esta operación. Entonces, puedo nuevamente, decirle, que, en vez de que sea, cada un segundo, que sea entre uno, y dos segundos. Entonces, ahí va a ser, un número al azar, de, uno, uno coma cinco, uno coma uno, uno coma dos, uno, va a ser un número, que va a variar, digamos, una velocidad que va a variar nuevamente, unos van a ir más lentos, unos más lentos, y otros mucho más rápidos. Quizás, dos segundos es muy, podemos hacer el revés, uno cero punto cinco, y acá, uno. Y vamos a tener una velocidad mucho más rápida, en alguno caso. Y eso nos da diferentes, variables, según, el gusto de cada uno. Bien. Finalmente, lo que hago, ¿qué hago? Como tenemos ya, en nuestros colisiones, nuestro personaje, la parte de arriba, de nuestro personaje, ¿qué color era? Era este verde. ¿Sí? Y tenemos también, un poco de rojo, si es que nos toca acá, de costado. Entonces, ahora tenemos que ver, ¿qué nos va a tocar? Si nos toca de rojo, de costado, ¿qué punto nos da? Si nos toca así, ¿qué punto nos da? Si nos toca así, ¿qué punto nos da? Para eso sirve, establecer estos valores, de puntos, de colores, de colisión. Para eso sirve la colisión, con esta franja de colores. Entonces, yo acá simplemente, tengo que ir a código, a mi personaje, y decir, vamos a hacer toda una, esto lo vamos a dejar acá, y vamos a hacer uno nuevo, de banderita verde, nuevo evento, porque si no, el código este es muy largo, y este código, lo vamos a dejar solo, para el tema del movimiento, este dibujo de acá, y en este otro, vamos a hacer si, lo que es, por siempre, y vamos a empezar, si, tocando, 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 ahí, entonces empezamos, si, agarro primero, el gotero, y digo, si el color verde, que es este verdecito, que pusimos arriba, está tocando, agarro el gotero, el color amarillo, si ese color verde, está tocando, el color amarillo, vamos a hacer ahora, una variable nueva, que es una variable, una variable, es un, una porción, de código, que nosotros creamos, que guarda valores, que van cambiando, en el tiempo, entonces, creamos una variable, que se va a llamar, puntos sol, por ejemplo, para todos los objetos, pongo de acuerdo, y entonces, esta variable, punto sol, ahora está, vamos a decirle, que empiece, en cero, cada vez que toque, la banderita verde, entonces, le vamos a decir, que si el color verde, de arriba, toca, el amarillo, que es el rayo de sol, entonces, cambiamos, a punto sol, acá, cambiamos, punto sol, en uno, o podemos hacer mejor, que si toca ahí arriba, que es una porción, muy chiquita, tienen que justo darle, punto sol, cambia en dos, o sea, que, nos tiene que dar justo, el sol ahí arriba, para que cambie, dos puntos, nos de dos puntos, es eso, punto sol, cambia en dos, y ahora, vamos a hacer otro, si, ahí, y vamos a ir a otro ascensor, color, por ejemplo, ahora el rojo, entonces, voy acá, al puntero, toco el color rojo, si ahora, el color rojo, está tocando, el color amarillo, si en cambio, el sol, le da, por acá, más al costado, entonces, voy a la variable, que es esta, este, este número, que va cambiando, este pedazo de código, que va cambiando, su valor, según, situaciones, por ejemplo, acá cambia, por la velocidad, acá cambia, porque hacia donde mira, en este caso, cambio por puntaje, entonces, cambio, punto sol, en uno, eso me da, un punto nada más, en cambio, si le da, acá arriba, me da, dos puntos, porque acá, puedo tener justo, el panel solar, por ejemplo, en cambio, acá de costado, me da en la frente, está bien, me da dos puntos, un punto, ¿sí? y, por último, lo que tenemos que hacer, es decirle al fondo, que, una vez que presionamos, la banderita verde, cambiamos a fondo uno, y, vamos a hacer que, eh, punto sol, se ponga en cero, para que siempre, empecemos en cero, y no se acumule, ahora, por último, vamos a decir, que, vamos a esperar, acá, esperar hasta que, acá, y vamos a decir, hasta que, punto sol, lo traemos para acá, sea mayor a, sea mayor a, sea mayor a 50, vamos a hacer algo más, 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 chiquito, a 10, si punto sol, es mayor a 10, entonces, cambiamos al fondo, 2, que quiere decir, que quizás pasamos de nivel, por ejemplo, podemos hacer como un cartel, después vemos como hacer un cartel, pero ahora, vamos a ponerlo ahí, para que sea más corto, este tutorial, entonces, como quedó esto, bien, ay, cambió rapidísimo, pues llegamos muy rápido, vamos a tener que, hacerlo, esto fue muy rápido, vamos a tener que, hacer, y cambió inmediatamente, porque llegó muy rápido, a 10 puntos, tendríamos que hacer, que nuestro personaje, empiece, quizás, mejor, acá, el punto 0, nuestro personaje, es de acá, entonces acá, en vez de que sea, 0, 0, como le pusimos, que presionara la anelita verde, se posiciona en el medio del juego, vamos a decir, que se posicione acá, en la esquina, y para eso, vamos a poner esta coordenada, acá, vamos a poner, que tiene que empezar, en, ahí, que tiene que empezar, en 184, menos 184, y, que estoy copiando, estas coordenadas, estas coordenadas, las estoy colocando acá, y en, menos 53, entonces, eso hace que, cuando empiece el juego, empieza ahí, ¿ven? entonces, ya puedo ir, ahí, tengo dos puntos, nada más, controlando mejor, y ahí, ya llegué, porque justamente, agarré mucho sol, y va saltando, y, luego, se puede hacer lo contrario, se puede hacer, que, que llueva otra cosa, que me reste puntos, y así, entonces, es un poco más, entretenido, el juego, porque ya es un poco más difícil, ven, que ahí se va parando, y va cambiando de fondo, bueno, con esto, tenemos para trabajar, bastante, espero que, les haya servido, y, si tienen que, luego, hacer que algo llueva, de costado, lo único, que tiene que cambiar, es que, todo lo que modificaron, en X, en vez de estar en X, se cambia en Y, y dejamos fijo, el valor X, en ese caso, sería, a la inversa, vamos a hacer una prueba rápida, así, ya les queda, voy a duplicarlo, a este, y a este, amarillito, duplicado, que es el objeto 3, habría que, le vamos a cambiar el color, lo vamos a poner de color, azul, y vamos a hacer que, este, ahí está, azul, y este va a venir de costado, entonces, voy a ir acá, a código, y lo que hago directamente es, esto, lo cambio, pero acá voy a poner los valores en Y, que serían, menos, 180, y, 180, y acá, vamos a decir, que vaya, de, 240, y acá lo cambio a Y, ven, y acá va a ir a, en X, a 240, X, 240, y, número al azar, en menos, 180, y, 180, entonces, tenemos, deslizar, en número al azar, entre 0.5 y 1, segundos, a X, 240, y, número al azar, entre menos, 180, y 180, y, luego que desliza así, va a volver a la posición, ir a posición, menos 240, en este caso, y, desliza, número al azar, nuevamente, de menos 180, a 180, entonces, esto nos queda algo así, ven, que, viene, por los costados, claro, que, bueno, en este punto, es como, un poco caótico, quizás, se puede controlar más, haciendo que, por ejemplo, este, los tiempos, sean diferentes, o que salga, de un solo lugar, en vez de salir, de todo, el, el espacio, pero, bueno, en definitiva, sigue siendo, una lluvia, lateral, en este caso, que sale, de varios puntos, de I, para que no sea, de un solo lugar, si queremos, que vaya fijo, entonces, ahí sí, sacamos el número, del azar, en ese caso, por ejemplo, así, y, desliza, ven, aún, o sea, es una sola dirección, la que tiene, bien, bueno, espero que les haya servido, y, este, seguimos trabajando, en estos maravillosos trabajos, chau, chau.